Seguramente te has preguntado por qué siempre en estas épocas electorales ninguna propuesta convence y enamora a la sociedad civil. Precisamente porque se ha perdido el respeto por la sociedad. Porque hay propuestas como estas, que se repiten cada tres años, que flojeran. Y cuando te vas a ir a la historia de las personas, te das cuenta que son temas que jamás les importaron. Hoy le quiero dedicar esta cápsula a mi amigo y oponente al Senado de la República, Eduardo Ramírez. Mi querido Eduardo, fuiste diputado local. Pero no cualquier diputado de a pie, como lo fuimos muchos. Fuiste el diputado más poderoso de este Estado. Todo lo que propusiste te lo aplaudían tus compañeros. Como la desaparición de los 80 millones del Conadent. Bueno, hasta hubo diputados que tuvieron que cambiarse de partido para que tú pudieras ser diputado plurinominal. ¿Acaso votaste algo o aprobaste algo para precisamente decir que te interesan las tarifas eléctricas? No, no lo hiciste. Y hoy, claro, hoy en campaña es una buena propuesta. Claro que es importante. Comisión Federal de Electricidad y sus tarifas, que son totalmente inapropiadas a la realidad que vivimos en Chiapas, son un lastre que venimos arrastrando tanto los municipios como los ciudadanos. Por eso no se vale hacer leña del árbol caído. Te voy a platicar lo que es hacer una campaña de propuestas, de ideas, pero sobre todo con el ejemplo. Cuando fui diputado local, fui el único que se opuso a la construcción de una presa hidroeléctrica más en el Estado, hasta que Comisión Federal de Electricidad no explicara a los chiapanecos cuáles iban a ser los beneficios de esta. Esto que te estoy diciendo lo puedes corroborar hasta en YouTube. Mira, en esta página. Cuando fui diputado federal, propuse quitarle el poder y la decisión al Ejecutivo de nuestro país para la definición de las tarifas eléctricas y darle esta facultad a las universidades de nuestro país para que nuestros jóvenes universitarios pudieran medir las temperaturas en los centros poblacionales y no como hoy se hace en los ríos de nuestro Estado. Con esta propuesta podemos hacer que las tarifas eléctricas se ajusten a la realidad de Chiapas, ayudar a nuestra gente de manera legislativa. Sin embargo, voy al Senado de la República a ratificar la propuesta que hice como diputado federal. Cuando hay propuestas, cuando hay ejemplo, uno puede ganar credibilidad. Pero bueno, como hoy, eres de morena. Soy Diego Valente Valera Fuentes, candidato al Senado de la República por el Frente por Chiapas. Contigo y juntos, hagamos Valera Chiapas.